Hola amigos, ¿cómo están? Esta canción que les voy a cantar es la canción número 9 de mi primer disco y se llama Causa Perdida. Vas quitando mi serenidad entre tú y yo, es todo tan sincero, tan natural. Y cuando no estás, se va a primavera, no puedo más. Te entrego mis lágrimas, porque los momentos de mi vida se vuelven sin ti, causa perdida. A veces quisiera dejar la razón, abre tu corazón. Son sueños rotos, van nublando mi ventana. Cuánto tiempo he esperado a la mañana. Quisiera despertar, mirándote a los ojos y no llorar. No poder imaginar, vivir una aventura, subirlos ya en una nave espacial. Porque los momentos de mi vida, se vuelven sin ti, causa perdida. A veces quisiera dejar la razón, abre tu corazón. Deja pasar el miedo ya, ven junto a mí. Regresa, oh, la vida no es vida, amor. Si tú no estás tan cerca, oh, porque los momentos de mi vida se vuelven sin ti, causa perdida. A veces quisiera dejar la razón, abre tu corazón. Gracias. 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 Gracias.